Llega el verano y aunque apriete el calor, las oportunidades de obtener un empleo temporal. Pero hay que tener ganas de trabajar. Según ADECO, se prevé que estas rebajas generen más de 134.500 contratos en toda España, un 3% más que 2015. En Castilla-La Mancha, las previsiones apuntan a la creación de más de 4.570 contratos de trabajo. Hay mucha demanda de los bares, las terrazas y todo eso, necesitan camareros. El trabajo hoy en día está un poco complicado, pero cara al verano y sobre todo aquí en Albacete para la feria, sería una buena oportunidad. El año pasado se crearon en la provincia de Albacete 1.155 empleos temporales directamente relacionados con las rebajas. Este año su vida ligera desacifra hasta los 1.189 empleos. Eso sí, sobre los salarios... Son más bajos, ahora son más bajos, bastante más bajos. Castilla-La Mancha será la decimoprimera autonomía que más contratos firmará en el próximo mes. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las que más notarán la campaña de rebajas. Y por provincias destacan Barcelona, Madrid y Murcia.